Buenas noches, Cantuza. Bienvenidos al Fermentario, el informativo cinefago más innecesario. En 2019 se estrenó Yesterday, una película de Danny Boyle. Ya, un cantautor que intenta abrirse el camino con su música sufre un accidente y poco después se percata que es el único que conoce y recuerda las canciones de los Beatles. Y entonces, pues eso, pedia romántica de Muero Blanco con premisa fantástica de las canciones de los Beatles y Robert Carlyle interpretando a John Lennon. ¡Sin más! Pues resulta que dos tíos que alquilaron la película por 3,99 dólares en una plataforma de vídeo han denunciado a la Universal por 5 millones de dólares. Porque lo que les motivó a verla fue la presencia de Ana de Armas en el tráiler. Y tal fue su sorpresa, cuando vieron la película no vieron a Ana de Armas por ningún lado. No se van a comer nada. La actriz aparece en el primer tráiler y fue eliminada en el montaje final. Cosas que pasan, que se alquilen el DVD, el Blu-ray o el 4 caca y la vean en las escenas eliminadas. ¿Eh? No me malinterpretéis, ¿eh? Bueno, si me malinterpretáis es problema vuestro. Digo esto porque en 2011 pasó algo parecido con la película Drive de Nicolas Vivian Ren. Una espectadora, al ver el tráiler, creyó que iba a haber una película de acción y persecuciones y se encontró, pues... Pues otra cosa, otra cosa. Denunció reclamando el dinero de la entrada y no se comió nada. Desde entonces solo fui al cine a ver a todo gasto. Yo fui al cine a ver El Bosque creyendo que era una peli de terror y me encontré en una película que hablaba del terror. Que no es lo mismo. A mucha gente no le gustó. A mí sí. Lo que pasa es que a estos tíos, independientemente de lo de Ana de Armas, la peli no les ha gustado. No les ha gustado. Pero se han denunciado. Yo hubiese pedido 10 millones. Porque con 5 no me he llegado para alquilar películas que luego no me van a gustar. En 1975, Alejandro Jodorowsky quiso adaptar al cine Dune de Frank Herbert en una película de unas 10 horas. Y con gente como Orson Welles, Dalí, Mick Jagger y David Carradine en los papeles principales. Y con Pink Floyd en la banda sonora. ¡Casi nada! Todo esto se explica muy bien en el documental de 2013. Jodorowsky's Doom. Doom, Doom. La película no llegó a hacerse. Pero se recopiló el material gráfico para la realización de la misma en un libro de unas 2.000 páginas. No hace mucho se hizo público que el pasado noviembre se compró uno de esos libros por 2.660.000 euros por el fondo de criptomonedas Spicedown. Con la intención de hacer público el libro, hacer una serie de animación con la pretensión de venderla a una plataforma de streaming. Y alguna papilina más, ¿por qué no pueden? No pueden. No pueden. Porque solo han comprado un libro. Comprar un libro no es lo mismo que comprar los derechos del contenido de ese libro. Se especula, se sospecha que la verdadera intención de estos personajes con pasta es crear NFTs con cada una de las páginas del libro. Y luego, quemar el libro para la republicidad. Quemar el libro, sí. Pero lo otro no pueden hacerlo. Porque no les pertenecen los derechos. Estos les pertenecen a los herederos de un tal HR, Jiger. A los herederos de un tal Moebius. Y al propio Jodorowsky, claro. Entre otros. ¡Casi nadie! El tiempo nos dirán que acaba toda esta historia. Hace unas semanas, el trabajador de un cine colgó en su perfil de la red social que sirve para discutir la siguiente imagen. Pues eso. Se quejaba el hombre que la gente es muy sucia. Que ¿para qué compran tanta comida si no la van a tirar por el suelo? Bueno, alguna le contestaba que si yo pago la comida hago con ella lo que quiero. Que su trabajo es limpiar. Que peor está en la mina. Y todo eso. Sí, su trabajo es. Pero no seas cerdo, por favor. Que solo te ha faltado comer pipas. Seguro que era una película de Marvel. Yo. Creo que la culpa de esto la tienen las plataformas de streaming. Sí. Las plataformas de vídeo. Sí. Las plataformas de vídeo bajo demanda. Ni uno, ni dos, ni tres. Sí, ni tres. Me explico. Pues desde que salieron, la gente consume más películas, series, lo que sea, en su casa. Hay tirado, comiendo bien de todo para la película. Vas al baño, te rascas lo que quieras. Súper guay. De puta madre. A tu gusto, ¿no? Luego vas al cine y te piensas que estás en tu puta casa. Secas una foto a la pantalla. Mira, voy al cine. Hablas en alto con tu colega. Mira ese, no sé qué. Y si se te cae el guay al suelo, pues no pasa nada. Porque va a haber otro que lo va a coger por ti. Has expandido el universo de tu casa al cine. Ahora es un multiverso. Un multiverso de ensimismamiento en el que tu mierda también se expande. Está abierto, pero voy a hacer el parité. Goma 2, de José Antonio de Aroma, de 1984. Precintada a estrenar. Le he pillado barata, que hay mucho especulador por ahí. Este director es conocido principalmente por la trilogía de Perros Callejeros y por ser unos precursores del cine kinky. Pues eso, realizó esta película de acción explotando los temas del momento. Os voy a leer la sinopsis. Chema, exmilitante de ETA, se acoge al perdón oficial y compra un camión. Casado con Elisa, se dedica al transporte internacional. Es un momento de conflictos con los agricultores franceses. En uno de esos viajes, sus antiguos camaradas atentan contra su vida. Pero sale ileso. Como su esposa está a punto de dar a luz, decide escapar con ella. Pero sufre una encerrona y le queman el camión con Elisa adentro. Es cuando Chema decide vengarse utilizando su arma de predilecto. La goma 2. Una venganza de serie B de toda la vida. No la he visto. Pero solo por ver cómo arde Ana Obregón, merece la pena verla. Eh, 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 que no tengo nada en contra de Ana Obregón, eh. Todo lo contrario. Me encantaría que me invitas a cenar. Pero que no cocine ella, por favor. Así son las cosas y así las hemos fermentado. Suscríbete, dale al like, rasca la campanilla con las uñas de tus pies. Porque si no te arrepentirás. O no, o sí, o yo qué sé.